Nuestro país avanza con empeño y decisión De cara al futuro conectando a la nación Cinco departamentos los une un gran proyecto de acto Kilómetros que acercan desarrollo y oportunidad La Ruta del Sol, uniendo corazones Es fuente de progreso Llevando beneficios La Ruta del Sol Trayendo más turismo Cultura y alegría La Ruta del Sol, moviendo a Colombia La Ruta del Sol Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2 Hoy nuestro viaje inicia acá en el Trique, en Puerto Boyacá Luego iremos hasta el casco urbano del municipio Nos desplazaremos hasta Alato en Cimitarra Luego haremos una pausa en Puerto Parra Y terminaremos nuestro viaje en Barranca Bermeja, Santander El Trique es un centro poblado ubicado al lado de la Ruta del Sol Sector 2 A una distancia de 14.2 kilómetros del casco urbano de Puerto Boyacá Soy Diego Alvarado, un joven que recorre la Ruta del Sol Sector 2 En este recorrido hablaremos de temas como El trabajo del programa Iniciativas con las comunidades de las veredas El Trique y kilómetro 2 y medio Se inauguraron 40 kilómetros de doble calzada en Puerto Boyacá, Boyacá y Cimitarra, Santander A través de charlas con la comunidad, el área de arqueología de Consol Continúa en la tarea de reconstruir la historia de Puerto Boyacá Consol y la Concesionaria Ruta del Sol se unen a la campaña mundial de lucha contra el cáncer de seno La Concesionaria Ruta del Sol implementa zonas de descanso a lo largo de su corredor vial Los habitantes del cruce de Puerto Parra en Santander disfrutaron de un encuentro comunitario organizado por Consol Y el proyecto Ruta del Sol Sector 2 participó en la tercera versión de Expo Encadenamiento Alianzas para los Negocios en Barranca Bermeja En este recorrido contaremos con el apoyo de la aplicación móvil de la Concesionaria Ruta del Sol Una aplicación que nos permite viajar de manera cómoda y segura Si se nos presenta algún percance en la vía La Concesionaria Ruta del Sol nos presta servicios de grúa, carrotaller y ambulancias Marcando la línea gratuita nacional 018000 964 440 O llamando al celular 317 513 8258 O al numeral 737 desde un teléfono Movistar En las veredas del Trique, kilómetro 2 y medio, la Concesionaria Ruta del Sol implementa el programa Iniciativas Con las personas que antes vendían productos en la vía y hoy cuentan con su propio negocio En las veredas del Trique y kilómetro 2 y medio Se adelantan trabajos con las comunidades que hacen parte del programa Iniciativas Son 20 beneficiarios que han salido de los diagnósticos realizados en este sector Personas vulnerables de tipo 1, alto riesgo, la mayoría vendedores ambulantes A quienes la Concesionaria se ha realizado el acercamiento Con el propósito de generarle una nueva oportunidad de vida Trabajar de la mano con cada uno de los beneficiados en la búsqueda del proyecto Que contribuya a mejorar su calidad de vida ha sido la tarea de la Concesionaria Ellos antiguamente principales vendedores de limón Trabajadores de montallantas, venta de jugos principalmente Y hoy día pues estamos generando la idea de proyectos nuevos para que puedan ser implementados Proyectos que estén formalizados, que estén legalmente constituidos La idea de la cafetería y el negocio la propuse yo Y quiero mejorar y crecerla y agrandarla más cada día Aquí en mi propia casa, que esa es la idea Y no hay que uno apagar arriendo en otro lado Lógico que se arriesga uno mucho Y también la salud también se deteriora Porque se toma, no tiene lo que asolearse Agotar lluvia, agotar polvo Sí, estaría mucho mejor en un negocio lógico Muy ejemplar lo que nos enseñaron Tener buena actitud para los clientes Ser buena, amable con amabilidad con las personas Tener actitud más que todo responsable Ser una persona honesta El programa Iniciativas ha implementado alrededor de 88 proyectos productivos A lo largo del corredor vial Ahora avanzaremos dos kilómetros y medio hasta la entrada de Puerto Boyacá Allí el pasado 8 de noviembre se firmó la acta de inicio Para la construcción del intercambiador y se hicieron otros anuncios Esta es la entrada a Puerto Boyacá Aquí se construirá un intercambiador que contribuirá con el crecimiento turístico Y además mejorará la movilidad y la seguridad vial Esta obra fue anunciada por el vicepresidente Germán Vargas Guerra El pasado 8 de noviembre se inauguraron 40 kilómetros de doble calzada En el municipio de Puerto Boyacá y en Cimitarra, Santander Hoy entregamos 40 kilómetros más en doble calzada Yo creo que los colombianos que van a ir a la región Caribe en este mes de diciembre Van a encontrar ya todos los avances de estas obras Hemos generado más o menos 2.000 puestos de trabajo En un 90% los trabajadores han sido trabajadores de la zona de influencia del área del proyecto Tanto de la zona de Puerto Boyacá como de la zona de Cimitarra Esta obra tuvo una inversión de 272.000 millones de pesos Y se estima una reducción de 20 minutos en el recorrido entre Puerto Boyacá y Cimitarra Reduce mucho el nivel de accidentes también para la seguridad del usuario Y el tiempo de recorrido, ¿no? Esto también es muy importante para esto Además, se anunció la construcción del intercambiador de Puerto Boyacá Una obra muy esperada por los puertoboyacenses que permitirá dinamizar la economía del municipio Una obra que Puerto Boyacá estaba esperando en su comunidad hoy En su totalidad, desde el alcalde hasta la última persona del barrio más humilde de Puerto Boyacá Se sienten beneficiados con este intercambiador Es una obra que nos vamos a ver en esta ruta Es como salir a la ruta La variante de San Martín es otra de las obras que ya pueden disfrutar los usuarios Es una variante que tiene 3,3 kilómetros Fue una inversión de 45 millones de pesos Es una variante, o la única de toda la ruta del sol Que tiene dos retornos internos Por tanto, ella tiene cuatro retornos Dos en las extremidades y dos en el centro Además de otros dos kilómetros De dos retornos a un kilómetro de la variante Por tanto, a nivel de especificaciones es la mejor Y es la variante que más tiene movilidad dentro de la ruta del sol Con la entrega de estas obras, la concesionaria Ruta del Sol y Consol Demuestran una vez más su compromiso y cumplimiento con la construcción De una de las obras viales más importantes y estratégicas de Colombia Para Consol, el patrimonio histórico y arqueológico de las comunidades es importante Por eso, aquí en la Biblioteca de Puerto Boyacá se hacen reuniones con la comunidad Para recopilar la historia del municipio y mostrarla a través de un museo arqueológico A través de talleres y socializaciones con la comunidad El área arqueológica de Consol busca que en Puerto Boyacá se conozca su historia y patrimonio Es una experiencia de sistematización para la creación de un museo gráfico Que gracias a las exploraciones arqueológicas asociadas a la ruta del sol Y las experiencias de vida de los habitantes del municipio en Puerto Boyacá Queremos crear un museo Reconstruir la historia de Puerto Boyacá teniendo en cuenta los aportes de sus mismos habitantes Entonces, hace de este proceso una actividad relevante en donde los recuerdos son los más importantes Proponemos un tema central para cada uno de los encuentros Y a través de él desarrollamos diversos recuerdos o ejes de memoria Para el día de hoy estamos tratando de indagar sobre los personajes históricos del municipio La esencia de hoy, ¿qué es Puerto Boyacá? No lo sabía nadie Pero estamos construyendo a partir de la parte histórica, antigua de nuestros ancestros Arqueológicamente, a la parte social de la fundación de nuestro municipio Los colonos y la historia actual Durante esta charla conocimos a Milton Borrero, habitante de Puerto Boyacá Él y su familia aportaron a la fundación del municipio Me interesa porque siempre me ha gustado la parte histórica de nuestro municipio Ya que los padres míos son fundadores del pueblo, de las primeras familias que llegaron a poblarlo El que una empresa como la Ruta del Sol se interese por los municipios, por donde va pasando Es bien importante porque recrea la historia de nuestra gente, nos une como comunidad Con el fin de reconstruir la historia del municipio y crear juntos el Museo de Puerto Boyacá Estas reuniones se realizarán todos los viernes a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento Hacemos una parada para descansar, pero antes vamos a tomarnos uno de esos jugos que son famosos aquí en Puerto Boyacá La Ruta del Sol 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 Bueno, y llegamos a uno de los frentes de obra de la Ruta del Sol Sector 2, aquí por nuestra seguridad debemos usar el casco, y aquí mismo en los frentes de obra de la Ruta del Sol Sector 2, se entregaron rosas como símbolo de la prevención del cáncer de mamá. Tocarse sin miedo es amarse, o explorarte es prevenir, fueron los mensajes entregados por el Área de Salud Ocupacional de Consol en los frentes de obra para ayudar en la lucha contra el cáncer de seno. El mejor tratamiento y la mejor manera de evitar el cáncer de seno es con la prevención. Si se hace el examen de seno a tiempo, el tratamiento va a ser mucho más eficaz y van a evitar muchas complicaciones. En esta visita se explicó la importancia de realizarse el autoexamen. Pues me parece muy bueno que tengan en cuenta esa actividad con las mujeres, porque eso es muy importante para prevenir el cáncer de seno. La actividad es muy buena porque ahí nos van a, nos están identificando el peligro que se ocasiona en el cáncer de mamá, ya que hay muchas mujeres que por miedo no acudimos al médico, y uno no debe darle miedo, uno debe tocarse, mirar y estar frecuentemente acudiendo al hospital o a un ecógrafo mamario para evitar el cáncer de mamá. Los hombres también se vincularon al mensaje de prevención y cuidado de cada una de las mujeres que participan en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Realizarse el autoexamen para detectar señales de alarma, tener hábitos de vida saludables y visitar el médico con frecuencia son algunas de las recomendaciones que permitirán prevenir el cáncer de seno a tiempo. Con el fin de preservar la vida de quienes viajan por la Ruta del Sol Sector 2, se implementan zonas de descanso para evitar el microsueño en los conductores. Concienciar a los actores viales de la Ruta del Sol Sector 2 sobre la importancia de conducir responsablemente, evitando el microsueño y realizando pausas activas, es el objetivo de las zonas de descanso. Las zonas de descanso se llevan a cabo en compañía de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entidad encargada de brindar un mensaje de seguridad y de cuidar a los usuarios en la vía. Los vinculamos las 24 horas del día en estos tramos viales, ya como lo dije, apoyando a los conductores, dándole permanentemente la confianza de brindarles seguridad y aparte de todo, darle los requisitos, recomendaciones para que evitemos la accidentalidad en tránsito. Los conductores hicieron una pausa en su recorrido y resaltaron la importancia de estas iniciativas que buscan prevenir los accidentes en la carretera. Me parece una iniciativa muy positiva porque aunque a uno le repiten y uno cree que esos temas de pronto son para no tenerlos muy presentes, esto lo hace a uno un poco más consciente y lo invita a tomar unas decisiones más tranquilas y dejar de estar pensando en llegar rápido al destino y tomar más precaución y ser consciente de las medidas que debemos tomar. Y me parece muy importante lo que están haciendo, pues, novedosa y muy importante para continuar el viaje, nos saca de la rutina de lo que veníamos conduciendo. Para la concesionaria Ruta del Sol, la seguridad de los usuarios es lo más importante. Por eso, además de las zonas de descanso y las campañas de movilidad segura, cuenta con servicios de grúa, ambulancia y carro-taller las 24 horas, los 365 días del año. Aquí en el restaurante Lato nos detenemos para descansar y revisar en la aplicación de la concesionaria Ruta del Sol el estado de la vía y las condiciones del viaje que aún nos faltan. Gracias. 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 Dejamos el lato en Cimitarra Santander, pasaremos por Puerto Araujo y nuestro destino será el cruce de Puerto Parra. Aquí, en el Colegio Departamental Las Montoyas, que está ubicado en el cruce de Puerto Parra, Santander, se llevó a cabo una jornada de integración comunitaria. Acompañamos la primera jornada de integración comunitaria que incluyó la realización de un cineforo que se llevó a cabo en el municipio de Puerto Parra, en Santander. Hoy fue un día muy especial porque todas las tardes no hay de esto. La Ruta del Sol vino, nos dio gas de goza, crispetas. Nos vimos la película que se llama Intensamente. Estas actividades permiten un acercamiento con las comunidades aledañas al proyecto. Lo que estamos buscando es tratar de unificar la familia. Queremos resaltar por medio del programa que tenemos acá, que es un cineforo y una charla con la familia, queremos resaltar los principios y valores en cada una de las familias, en este caso de la vereda del cruce de Puerto Parra. Los padres de familia también participaron de esta actividad. Pues a mí me parece bueno porque así de esa misma manera le enseñan a uno cómo enfrentar cada situación y uno a futuro le puede enseñar a nuestros hijos cómo poder enfrentar la situación de la mejor manera. Compartir con la comunidad y estar más de cerca de los vecinos del proyecto fortaleciendo las relaciones es el objetivo de estas jornadas de integración. Bueno y ahora nos dirigimos hacia Barranca Bermeja, que es el puerto petrolero de Colombia. Es conocido así porque allí se inició la explotación de este hidrocarburo. En el municipio de Barranca Bermeja se destacan lugares turísticos como el Museo del Petróleo, el Río Magdalena, el Cristo Petrolero y el Corregimiento de El Llanito. Aquí, en Expo Eventos de Barranca Bermeja, se llevó a cabo la tercera versión de Expo Encadenamiento, un evento organizado por la Cámara de Comercio del Municipio en el que la concesionaria Ruta del Sol expuso los avances del proyecto vial. La tercera versión de Expo Encadenamiento, Alianzas para los Negocios, se llevó a cabo en el puerto petrolero con el apoyo de Ecopetrol. Es un evento que es netamente empresarial, se hace con el apoyo de diferentes instituciones como Ecopetrol, la ANDI, la Cámara de Comercio y lo que busca es propiciar espacios para relacionamientos, para establecer contactos comerciales, para conocer la oferta de servicios y de productos que requieren grandes empresas, grandes proyectos. Para la concesionaria Ruta del Sol, es importante dar a conocer a la comunidad y a los empresarios del país los avances y aportes que generan la construcción de un proyecto de esta magnitud. Primero que conozcan qué es lo que hacemos, cuáles son las obras que venimos desarrollando, cuál es la magnitud del proyecto, tenemos una concesión por 25 años, entonces la oportunidad de captar alianzas con empresas, con personas para contribuir con bienes, servicios, sus contratos de ejecución de obra es muy grande. Se hizo una presentación general del proyecto, los avances de obra y se presentaron los lineamientos generales de la gestión social, el cual busca de alguna manera buscar relaciones estratégicas con proveedores locales que permitan también dinamizar las economías. Los empresarios invitados manifestaron su conformidad con el proyecto. Excelente, andar por la Ruta del Sol hoy la camino muchas veces y es muy buena, muy muy buena, y al empresariado y a la región le va a permitir desarrollarse aún más de lo que hoy es este sector de Santander, esta zona de Santander. Va a permitir mayor seguridad, una disminución en el tema de la accidentalidad, mayor conexión entre las ciudades y entre las regiones y obviamente también pues un mayor desarrollo a nivel de lo que va a permitir. Con estos eventos, el proyecto Ruta del Sol Sector 2 da a conocer su alcance, sus avances y se relaciona con los empresarios de las zonas de influencia. Si desean conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba ser Ruta del Sol, en Facebook y YouTube, Concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Diego Alvarado, un joven que recorre la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra. Nos vemos en nuestro próximo viaje. El próximo viaje. Ruta del Sol Sector 3 Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.